Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal tenemos el nuevo episodio 308 de Boku no Hero Academia Efectivamente el capítulo donde Deku nos demostró sus nuevas capacidades y básicamente nos dejó sorprendidos aunque a mi no porque ya sabía que derrotaría a muscular de un solo golpe Efectivamente para aquellos que estuvieron en el directo pasado de Boku no Hero recordarán la apuesta que hicimos y espero que todos los que hablaron paguen porque si Deku derrotó a muscular de un solo golpe Madre mía al parecer copió el estilo de Saitama pero ya estaremos repasando todo lo ocurrido en el capítulo y bueno la impresionante evolución de Deku hasta el momento Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 308 está titulado Poder Máximo y esto nos deja muy en claro que en este episodio podremos ver la increíble demostración del poder de Deku Ya que como recordaremos en el capítulo pasado después del combate de Shindo contra muscular en el último momento apareció el nuevo y super badass Deku a salvar la situación Básicamente Deku salvó a Deku pero obviamente muscular tenía mucho resentimiento hacia él ya que rápidamente reconoce la voz de Deku aquel que lo había derrotado Muscular se llena de felicidad diciendo que estaba muy aburrido por no tener a quien enfrentar y lo había estado esperando por muchísimo tiempo De esta manera él espera tener su revancha además de mencionar que no va a ser un monólogo ya que lo único que él quiere es hacer cualquier cosa con su queer Además de estar disfrutando la destrucción que siempre está causando aunque obviamente su mayor deseo es cobrar venganza contra Deku Y ahora si vemos como muscular se lanza contra él obviamente Deku está en desventaja en este momento debido a tener a Shindo en sus brazos por lo que lo primero que hace es huir Mientras muscular muestra su abrumador poder destruyendo completamente un edificio Rápidamente Deku lleva a Shindo con su novia para que esté en un lugar seguro y pueda recibir los cuidados correspondientes Debido a que la situación es bastante complicada para él si sigue resguardando a Shindo Una vez lo deja con ella decide continuar con el combate También observamos como la chica alcanza a reconocer la voz de Deku aunque no está segura de quien es Y es en este momento donde observamos como se empieza a producir una enorme cantidad de humo alrededor de las personas que se encontraban ahí Demostrándonos de esta manera que el sexto portador lo está acompañando Y revelándonos un nuevo quirk de Deku el cual es pantalla de humo Y bueno como el mismo Katcha nos había revelado no es un quirk muy sobresaliente Pero la verdad es que es de muchísima utilidad por ejemplo en este punto Y como se nos explicará más adelante para reducir el campo de visión de sus oponentes Algo que no tengo todavía muy claro es si Deku puede ver a través del humo Aunque sería algo bastante útil ya que así podría pelear dentro del humo reduciendo la visión de su contrincante Y dándole de esta manera una ventaja enorme Aunque claramente sensación de peligro podría tener un efecto similar Hoy otro detalle interesante es como vemos que ahora los portadores pueden participar activamente en la situación junto a Deku Es decir aconsejarlo en plena batalla Lo cual claramente le da una potenciación tremenda Ya que de esta manera pueden explicarle en cada momento cuál sería la mejor manera de utilizar su quirk Por lo que de esta manera se explica el enorme incremento de poder de Deku en tan poco tiempo Por otro lado se menciona nuevamente que Deku está cargando con la responsabilidad de todos los portadores anteriores Ya que habíamos visto en una conversación anterior Como este tenía la determinación de salvar a Shigaraki Además de finalmente cumplir el objetivo del One for All Posterior a esto el sexto portador dice algo muy importante Que es que no deje que el poder use su cuerpo Sino que su cuerpo debe usar el poder en su lugar Comentando que básicamente debe ver a los quirks como una herramienta Ya que se nos muestra que Deku dentro de su disfraz también lleva varias herramientas que lo ayudarán durante el combate En primera instancia y la más resaltante es una especie de jetpack Con la cual puede moverse a gran velocidad por el aire Obviamente de esta manera puede manipular de mejor forma su quirk de flotar También vemos que lleva algunas cuerdas y una radio De igual forma se nos confirma que debe ver a los quirks como una más de sus herramientas Para que así su cuerpo pueda asimilar y controlar el quirk de mejor manera Un consejo que se me hace muy interesante y creo que a All Might jamás se le habría ocurrido Por otro lado Deku sabe de el rival al que está enfrentando Recordando como muscular es aquel que resistió sus poderosos smash al 100% Por lo que no es un enemigo cualquiera En ese momento se nos menciona como gracias a la pantalla de humo Él ha logrado reducir su campo de visión para así tener más tiempo y pensar una estrategia Por otro lado observamos ahora sí en acción a sensación de peligro Con lo cual como ya lo había comentado Deku es capaz de esquivar todos y cada uno de los ataques de muscular Sin que éste tenga oportunidad de golpearlo Finalmente hace uso de látigo negro Primero para esquivar y luego para sujetar al propio muscular Y lanzarlo contra el suelo a una zona donde pueda atacar libremente La verdad es que la técnica y dominio de Deku sobre sus quirks es impresionante Además de su inteligencia en el combate la verdad es que Deku me llena de orgullo Pero bueno en primera instancia Deku trata de preguntar a muscular Acerca de la localización de Shigaraki Aunque éste dice que no sabe y no le importa Ya que una vez liberado él le dijo que podía hacer lo que quisiera Además de que era libre Algunos comentaban por ahí que tal vez muscular podría tener otro quirk Pero al parecer esto no fue así ya que muscular simplemente se fue a causar destrucción a su paso Por otro lado vemos finalmente algo que no se había visto en Deku Y es parte de su nueva evolución Que a pesar de tener capturado a muscular Él trata de hablar con él para preguntarle acerca de sus objetivos Y por qué hace las cosas A lo que muscular simplemente comenta Que es para vivir la vida sin arrepentimientos Principalmente el arrepentimiento de no ser capaz de pelear contra él Demostrando de esta manera que muscular es alguien con el cual no se puede negociar Y liberándose finalmente del látigo negro con su increíble fuerza muscular De esta manera Deku recuerda sus palabras Y piensa que si él fuera capaz de entender a los demás Tal vez las cosas habrían sido diferentes Pero también debe entender que en ocasiones las cosas no pueden ser solucionadas Solo hablando con el enemigo Por lo que se determina finalmente a derrotar a muscular Analizando todos sus movimientos Y determinando que al parecer la vibración de Shindo no fue en vano Ya que si lo afectó de cierta forma Mientras tanto vemos como muscular grita que él quiere una legítima pelea de poder A lo que Deku de una manera super épica y badass dice Este es mi poder Dándole un tremendo golpe Y de esta manera al más puro estilo de Saitama dejándolo derrotado Una verdadera locura el nuevo poder de Deku Aunque como ya lo había mencionado en capítulos anteriores Esto se veía venir Ya que Deku debe estar preparado actualmente para enfrentar a Shigaraki Aquel personaje que incluso sin Quirk fue capaz de poner a la sociedad de cabeza Por lo que claramente este aumento de capacidades para Deku es bastante razonable Ya que él no debe estar perdiendo el tiempo con villanos como muscular Además de como ya lo había mencionado Este es un claro ejemplo de la evolución de Deku en términos de poder Debido a que un villano que le había costado tanto tiempo derrotar en el pasado En este momento lo derrota de un solo golpe Y la verdad este momento lo había esperado desde hace mucho tiempo Todos ustedes saben que ya había predicho este evento Y los que apostaron en el directo pasado tendrán que pagarlo Así que no se olviden asistir el domingo ya que los estaré esperando Pero bueno de esta manera termina el episodio Con una increíble demostración de poder de Deku Además de revelarnos un nuevo Quirk El cual es pantalla de humo Sabemos que todavía tenemos por revelar el Quirk del segundo y tercer portador Aunque a mi parecer va a ser en momentos muy clave Donde tenga que usarlos Pero ya veremos que es lo que ocurre Y que misterios guardan estos otros dos portadores La verdad es que el capítulo me encantó Sobre todo porque mi predicción se cumplió Y bueno de esta manera terminamos el episodio Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a J. Daniel Alvarado Castillo 115, Yair 119 César Soules Kevin Rangel Luis Macosta Oscar Haltrex Paulex29 Radecero Hades Emerson Ventura La Estatal Mora Y Bárbara Aninao Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós Adiós